Ok Bueno Me encanta esa frase Y otra que ponemos también siempre es Que cuando Las cosas no van bien Necesitas el sistema Y cuando Las cosas van bien El sistema te necesita a ti ¿Vale? Eso es súper importante Que lo entendáis Cuanto menos ganas tengáis de ir al evento Mejor Entonces bueno chicos ya para ir un poco Terminando Y encauzando un poquito locación Mi historia Ha sido un viaje espectacular Ahí en la extravaganza de Atlanta 2005 la última que tuvo carácter Mundial Después estuvimos en la de Atenas En Grecia 2006 Primeras vacaciones pagadas de Herbalife Colonia 2007 Fíjense Aquí Tienen Al chico del que les hablé antes Que me enseñó todo lo que había que hacer Y lo que no había que hacer de manera práctica Aquí parece el dueño de Herbalife Y hoy Si lo vieran Madre mía Caracas Venezuela La época Cuando íbamos a ver los clubes Y demás Turín Estocolmo El año que viene Volvemos a Estocolmo Estoy seguro que nos vamos a ver Allí todos Ya en Barcelona Venía Violeta con nosotros Sin excusas Solo motivos Solo motivos Para seguir avanzando Volvimos a Barcelona En el 2012 Nos fuimos a Bogotá A ver cómo le ponían El pin de Sherman A Juan Miguel Y el de Presidenta A Cleve y Tamara Volvimos a Colonia Estuvimos por Quito Visitando a la gente allí Ahí con Juan Miguel Praga 2014 Barcelona 2015 Praga otra vez Ahí estamos preparados Para irnos a la fiesta De calificación En el 2017 Por ahí, ¿no? Sí, en el 2017 Ahí con Rich Woody Que le regalamos Una camiseta al Triatron Y con John Aguinobi Que acababa de llegar A Herbalife Ahí estamos En el desayuno De la Family Foundation Importante, amigo El dinero sirve Para muchas cosas Ese desayuno costó 300 euros por cabeza ¿Vale? Y bueno Para 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 los niños Y para ahí 2017 ¿No? Entonces yo siempre Le digo a la gente Como alguien De aquí Que estaba En lo más alto De la grada Amigos A mí me daba El techo Del Palau San Jordi En la cabeza Puede acabar En el escenario De una extravaganza Contando tu trayectoria E intentando Inspirar a la gente ¿No? Eso es lo que tiene El Palau San Jordi Preparado Para el que quiera Dejarse enseñar Y para el que quiera Seguir el camino ¿No? Y inevitablemente La pieza fundamental De todo esto Es de lo que estamos hablando ¿No? El sistema De eventos Y el Y el Y el seguirlos De manera Disciplinada Recompensas espectaculares Vacaciones Por muchísimos sitios Roma Punta Cana Ahí estrenando Mi disfraz de delfín Que me queda Me queda genial ¿Verdad? Eventos en Marrakech En Venecia En Los Ángeles París Otra vez Monte Carlo Un sitio espectacular Ginebra Increíble Ahí estuvimos Un par de días Con Cleve y Tamara Por 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 los En las montañas Donde Donde se Ah No me acuerdo el nombre El Mont Blanc Ahí se celebra Sí, sí Pero como se llama Donde yo estuve Era Ahora se llama Ahí hubo unos juegos De Unos juegos De olímpicos Creo Bueno En Chamonix En Chamonix Thank you very much En Chamonix Hay cruceros Del Balai Importante Hay gente que le pone El Balai al coche Ese se lo puso al crucero Hay gente Freaky para todo Ahí estoy con Con mi madre Que es la señora De enfrente La segunda Por la derecha La de la derecha Chari Salguero El equipo que es La de la Rebeca Lila Su mamá Y la del traje Marrón de la izquierda Es mi tía Que tiene también Una historia divertida Porque yo no sé Si ustedes tendrán Gente De la familia Que no quiera tomar El Balai No sé si tenéis Gente reacia En la familia Sobre el Balai Que aunque lo necesite No lo quiere tomar Bueno Igual en Tenerife No ocurre Pero aquí de vez en cuando Nos pasan cosas de estas Y bueno Miren Chicos Mi tía Que bueno Te diría que me ha cambiado Hasta los pañales Cuando nací La señora Pues tiene un sobrepeso Importante Toma un montón De medicación Y no quiere Tomar Herbalife Y te digo que Ni después de haberle Regalado un crucero Se quiere tomar Los productos O sea que Si mi tía Después de un crucero Gratis No se toma Los productos Amigo Ese familiar Tuyo Déjalo No lo intentes más Porque no se lo vas a tomar Al final Tienes que seguir Queriéndolo Y ya está Es parte del plan Yo lo digo a tono de broma Pero yo sé que Cuando uno empieza Herbalife Y va a su primera reunión Y vuelve a casa Con toda ilusión Porque a lo mejor Ha visto al doctor Julián Álvarez Y viene Madre mía Voy a cambiar la vida A toda mi familia Y bueno Las familias Son los primeros Que fallan Hay que prepararse Hay que blindarse Contra eso Y bueno Fotos espectaculares Con el doctor Y con Carlos Barroso En Rota El Ivarian Viking Ahí estamos Ese es el segundo Donde está Alejandro ¿Dónde estabas? Alejandro ¿Dónde estabas? Aquí abajo a la derecha Aquí abajo a la derecha Fotos muy bonitas Momentos muy bonitos Ahí está Justo detrás De la boca De José María Y bueno Yo ya llevo tres Y bueno Estas son Al final Son las cosas Con las que te quedas Y que te gusta contar Fotos con los doctores Estás en Dublín El evento de Dublín Con el premio Nobel El evento más mágico Al que he ido Desde que estoy en Herbalife Singapur Amigos Ese hotel Donde estuvimos En Singapur Es una cosa Que tú no te lo puedes Ni creer Porque Porque ese hotel Que son esas tres torres Lo que es el techo Es una Tiene forma De barco Y en ese barco Hay una piscina Infinity De más de 350 metros De largo Y aparte Hay cinco o seis Restaurantes Es una cosa Que yo no te lo puedo Explicar De hecho La foto parece De mentira Pero bueno Fue algo Súper inspirador Los honoros del año pasado Y este año Que viene En marzo Volvemos a Los Ángeles Al Al 40 aniversario Voy a decir una cosa A la sala esta Ustedes necesitan Una pareja De corresponsales En Los Ángeles Ustedes necesitan Gente que vaya A Los Ángeles Y vuelva a Tenerife A contarles Lo que se cuece allí Así que Empiecen a trabajar Y manden a Karina Y Alejandro Para Los Ángeles Con esas seis mil Regalías Que estoy seguro Que están A puntito De conseguirlas Lo que No sé si están a punto Si están lejos Si están cerca No sé Lo que tengo claro Es que tienen La gente suficiente Para hacerlo Solamente es que Todos se pongan A una A trabajar Y empiecen A ver Herbalife Como realmente Tiene impacto Que es Influyendo La vida De tu patrocinador O sea Que bueno Influir En toda la gente Que traes Pero que bueno Ser la pieza Fundamental Del progreso De la persona Que te trajo A Herbalife De la persona Que te cambió La vida Y de la persona A la que le debes Tanto A mi me encanta Decirle a la gente Que cuando empiezas A pensar En el marketing Hacia arriba Es cuando realmente Has entendido Herbalife Bueno y después De tanto evento Y de tanta cosa Te conviertes En un super gladiador De Herbalife Y bueno Así te tiene que ver La gente La gente Bueno yo no lo sé Pero igual Se han dado cuenta Esta foto Me la pidió Brad Pitt Prestada Para la portada De una película Que de hecho Ha tenido un montón De éxito Y la pena Fue que no le cobré Royalty Y ahí estuve lento Ahí estuve lento Entonces bueno Aunque parezca Una foto de broma Pero así Te tiene que ver La gente Con esa seguridad En el producto Con esa seguridad En el negocio Que llegas A cualquier sitio Y nadie te dice Ninguna tontería De esas que ven Cuando escuchamos Sobre Herbalife Y bueno Yo hoy en día Ya cuando Cuando la gente Me cuenta Rollos del Herbalife Yo le digo Cállate Que te van a tomar Por ignorante Cállate No digas eso Chiquillo Que me estás dando Vergüenza ajena De escucharte ¿Tú has visto Lo que es Herbalife? Pa 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 Entonces para eso Te tienen que ver Con seguridad Y eso es lo que quiero Transmitir O con esta foto Un poco de broma Pero tienes que tener Ese caparazón Esa coraza De guerrero De gladiador De Herbalife Que te convierte En indestructible Y la gente Lo ve Lo percibe Lo siente ¿No? Así que bueno Del resultado Con las cremas Hablaré otro día Que ha sido realmente Interesante Porque realmente El cambio El cambio mío No ha sido físico Sino más bien Psíquico ¿No? Ha sido La transformación Del software Que llevamos aquí dentro Y que de pensar Que estaba bien Como funcionario En el juego de derrota Con un sueldo fijo Para toda la vida Lo transformé A la mentalidad De emprendedor De Que quizás La tuviera de siempre Pero en Herbalife Se me despertó ¿No? Y bueno Me encanta Me encanta eso Y sabes que Todos los programas Informáticos Necesitan Una actualización Periódica Y cada actualización Es cada evento Al que vas ¿No? Si te pierdes Un evento Pierdes una actualización Y te vas quedando Obsoleto Y llega un momento En que el ordenador No vale Para ponerle Ningún programa De lo que hay Actualmente Así que el cerebro Funciona igual Que los ordenadores Te tienes que mantener Resiglándote Y actualizándote ¿No? Y comencé con mi kit Miren Cuando vengan a Cádiz Cuando vengan a Cádiz Les voy a enseñar La caja del kit Blanca y celeste Que aún conservo Dentro de la cajita Tengo la factura De lo que me costó el kit Dentro de la cajita Tengo la factura De mi primer pedido De mil puntos Porque yo empecé Como constructor del éxito De verdad que lo tengo Tengo mi diploma De nuevo supervisor Que me firmaron Marisol y JJ En mi primer STS Mi diploma De equipo del mundo Que fue el mismo día Porque me hice En el primer mes Tengo la revista Today Donde me promocionaron La extravaganza Barcelona 2004 Y tengo la revista Today De dos años después En 2006 Donde Pepe y yo Salimos como Nuevo equipo millonario Aparte tengo también Una nómina del juzgado Y es increíble Es increíble Me encanta enseñarlo Porque pienso que Bueno Para mí es inspirador Como dice Jim Rohn Vengo a contar Mi historia otra vez Para escucharla yo de nuevo A mí me inspira Cuando cuento Mi propia historia Y me vuelvo a escuchar Así que Mi primer cheque Chicos Yo me firmé El 24 de junio Del 2004 Y mi primer cheque Llegó seis meses después El 15 de noviembre Del 2004 No Probablemente La mayoría De los que estáis Escuchándome Ya habéis tenido Un cheque mayor De 325 euros Probablemente Y Esos 325 euros Son el resultado De las comisiones De algunos clientes Y distribuidores Que había En esa época Que empezaron en esa época Y sabéis que Esos 325 euros Me lo han seguido pagando Durante todo este año Lo único que hemos ido Incorporando más comisiones De más clientes De más distribuidores Más clientes Más distribuidores Y en el cheque Del mes pasado Están esos 325 euros Lo que pasa Que también La de los La de los distribuidores Y de los clientes Que hay hoy en día Que aproximadamente Ya estamos influyendo En unas 3.000 personas Entonces evidentemente Si en aquella época Influíamos en No sé 30 o 40 personas Hoy estamos influyendo Prácticamente En 3.000 personas Y por eso Aquí os enseño El cheque de mayo Que ha sido El mejor cheque De la historia Para nosotros Donde por primera vez Superamos los 20.000 euros Y algunos dirán ¿Y por qué me enseña Lo que gana? Bueno Pues te enseño Lo que gano Simplemente para decirte Que hay en Aerolife Un cheque como ese Esperándote a ti Solamente si tú quieres Ganártelo O sea Yo no tengo que alardear Aquí de nada Pero si te digo Que alguien Que un día Ganó 300 euritos Hoy en día Pues está ganando Eso que está ganando Y también puede suceder Para ti amigo También puede suceder Para ti Y apenas Es el comienzo Por eso te digo Que te tienes que sentir Con gente Que te haga sentir incómodo ¿Saben qué? Esa cantidad de dinero Probablemente A alguien Que haya en la sala Le pueda estar Haga estar Sintiendo incómodo Yo lo entiendo Pero sabes Que te conviene Te conviene O sea Si tú Te juntas Con gente Que ganar 1500 euros Al mes Es ya Estar bien Tienes un problema Si ganar 2000 euros Fijos Al mes Es para ti Ser capitán general Tienes un problema Es la verdad O sea Sinceramente Yo sé Que a algunos Está abrumando Esa cantidad Y para mí Yo percibo Que apenas Estoy comenzando ¿Cuál es la diferencia? La manera de verlo Mire Les cuento Una anécdota De Monte Carlo Para que vean La cantidad De dinero Que hay en el mundo La cantidad De prosperidad La cantidad De oportunidades Y la cantidad De crecimiento Porque La 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 sociedad Tradicional Nos mete En la cabeza Mentalidad Cortoplacista Mentalidad De microondas Queremos Para la cosa Para allá Mentalidad De escasez Mentalidad De que el dinero Se va a acabar De que la cosa Está fatal De que va a venir Otra crisis Una mentalidad Derrotista Y amigos El mundo En la planeta Tierra Es justamente Lo contrario Es el sitio Más próspero Nunca ha sido Tan próspero Como hoy Cuando nosotros Fuimos al evento De Monte Carlo Estábamos hospedados En el Fairmont Hotel Por donde Que está situado Justo en una De las curvas Por donde pasa El gran premio De Monte Carlo De Formula 1 La habitación Que teníamos Carmen y yo Daba a la zona Del mar Y no era Era muy bonita Pero en la época En el momento Del circuito Del gran premio No era tan cara Pero Pepe Y José María Estaban hospedados En una habitación Que su balcón Daba a la curva O sea Veían los coches Pasar a no sé A 15 metros ¿No? Una pasada Ustedes saben Cuánto valía Una noche En esa habitación Durante el gran premio Y esto No es lo más impactante 23.000 euros Una noche Y tú dices Jolín Hay gente capaz De pagar 23.000 euros Por una noche Para pagar el gran premio No solo Que los haya A mí lo que me impactó Es que había Lista de espera Había lista de espera Para coger una habitación Que valía 23.000 euros Una noche ¿No? Por eso te digo Amigos Que hay que agrandarla Yo todavía Yo todavía no tengo dinero Para pagar eso ¿Entienden? O sea Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir ayudando a gente Y detrás de esos 20.000 euros Hay un montón de kilos menos Un montón de colesterol menos Un montón de gente más próspera Un montón de gente más enérgica Y un montón de felicidad En un montón de gente ¿No? Así que bueno Ya para terminar Os enseño el pedido más importante Que nos llegó de Herbalife Que ya prácticamente nos cae en la caja Y bueno Para nosotros Es súper Súper Y bueno Súper importante Herbalife Es nuestro presente Y el futuro de nuestra familia Y tal ¿No? Y aunque hagamos esto De manera divertida Con buen ambiente y tal A mí me gusta siempre recordarles Sobre todo a la gente Que lleváis menos tiempo en Herbalife Que acabáis de llegar O los que lleváis más tiempo Me gusta recordaros Que les recordéis a los nuevos Que nos encanta que estén aquí Que nos encanta que lleguen Pero que nos encanta Que se dejen enseñar Y que hagan un Herbalife ético Y que hagan un Herbalife Del que se puedan sentir orgullosos Y que hagan un Herbalife Del que nos podamos sentir orgullosos También los otros distribuidores Que lo vemos Porque si no te dejan enseñar Si vas a tu bola Y haces Herbalife Como te da la gana Probablemente Lo vas a hacer mal Y va a hablar la gente mal De tu trabajo Y eso es hablar mal de Herbalife Y ahí nos ponemos serios Se nos quita la broma Y cambiamos la conversación Por eso te invito A que si estás en la sala Y acabas de llegar Te dejes enseñar Por la gente que tienes aquí Que son grandes líderes Y hagas un Herbalife Del que todos nos podamos sentir orgullosos En un futuro Así que amigos No sé si tienen alguna pregunta No sé si tienen alguna cuestión Yo no tengo prisa No sé si ustedes tienen Encantado de responderos Y si no pues Nos veremos En En el nacional ¿No? Cuéntenme Cuéntenme Muy Muchísimas gracias Ernesto Bueno Pueden abrir los micros Chicos Si tienen preguntas Aprovechen De verdad De verdad Ernesto Iniciamos la llamada Diciendo Precisamente eso Que te conocemos Desde el principio Pero no tenemos La oportunidad De tenerte así Hace ya mucho tiempo Y la verdad Que Gracias 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 Porque ha sido Como una palabra Que me aprendí Que me encantó Apoteosis Bueno La verdad Que bueno Además estamos aquí Súper emocionados Porque El próximo año Vamos a comenzar Con un proyecto Que La verdad Que estábamos viendo Desde fuera En algunas regiones Que estaban creciendo Y Bueno Pues Como aquí En Herbalife Lo bueno Que tenemos Es que No hay que ser buenos Inventando Sino copiando Exacto Y Y bueno Pues Tenemos mucha ilusión De poner en marcha Este proyecto A partir del próximo año Queremos Anunciárselos a todos Porque quizás Algunos de ustedes Todavía Pues no No tienen las noticias Los últimos cinco minutos Y bueno Voy a Voy a compartir Pantalla Porque en enero Vamos a comenzar También nosotros Aquí en Tenerife Con Con esta Esta Rueda de eventos De Megas retiros O como le llamemos Que Que va Sabemos Estamos seguros Porque los Los primeros que tenemos Que están emocionados Somos nosotros Y estamos súper emocionados Que Que van a marcar Un antes y un después En nuestros negocios Donde Pues también La verdad Que vivimos Muchos de esos eventos Que tú contaste Al principio Y Muchos de nosotros Crecimos allí Y nos mantuvimos Y comenzamos Un negocio Con un impulso Que quizás En el tiempo Luego Pues Se desvaneció Y bueno Queremos recuperarlos Sabemos que estamos En el mejor momento Para hacerlo Y bueno Lo vamos a inaugurar En enero El 24 al 26 de enero Con También una pareja Que cada uno Pues tiene su propia idea Trabajan independiente Pero son parejas Así que Acaban de calificar Uno al equipo Get El otro al equipo 2500 regalías Y nos confiesan Que una de las De las claves Ha sido justamente El compartir Esta convivencia El cambiar el chip Un poco de los eventos Y Y bueno Pues Compartir Compartir más Muchos de los que están aquí También Algunos de los que están En la llamada Comenzaron Sus negocios Cuando también Hacíamos Eventos Con 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 Perdemos Lo que nos Mantienen Lo que nos mantienen En esos momentos Que quizás no son Los mejores Nos mantienen Justamente esas relaciones Que creamos Esa amistad Esa confianza Y bueno Creemos que tenemos Que darle una vuelta A Tenerife Para volver a tener Impulso Que ya hemos tenido En otras ocasiones Ya hemos demostrado Que podemos Y simplemente Falta Hacer pequeños ajustes Como decía Ernesto Actualizarnos No Quedarnos Con Lo que siempre Hemos hecho Sino Intentar Siempre Sacar Lo mejor De nosotros Salir De nuestra Sola De confort Y Copiar Modelos Exitosos Así que Bueno Para nosotros Es todo Un orgullo Y estamos Súper emocionados De anunciarles Esto Prepárense Porque el 2020 Viene Pues con Muchas sorpresas Viene Con cuatro Eventos De Mega Retiro De formación Donde vamos A tener Convivencia Donde vamos A tener El hotel Incluido En este Ticket Donde vamos A tener También cena De gala Donde vamos A tener Trato VIP Donde vamos A tener Acceso A invitados Desde invitados En adelante O sea que puedes Llevar a tu abuela A tu tía Al que quiera Al perro chiquito Lo importante Es que todo el mundo Este ahí Y que nos enfoquemos En llevar Una persona más La verdad Que lo del Ranking No lo teníamos Pero bueno Todavía no tenemos Tiempo de implementarlo Me encanta la idea Yo creo que una de las cosas Que siempre Nos ha ayudado Es que tenemos Muchos de los que Hemos avanzado Creo que tenemos Un espíritu Competitivo Y este espíritu Competitivo A veces son Pequeñas cosas Que son las que nos hacen Hacer De familia extra Y que marcan La diferencia Vamos a tener Nuestra fiesta Temática Nosotros la vamos a hacer De pijamas Así que vamos a poder Estrenar todos los pijamas Que nos dejan en navidades El Papá Noel Y bueno Vamos a tener Trato VIP Para todos Aquellos supervisores Que hagan 3.000 puntos En cualquier mes Del periodo Vamos a tener Un trato presidencial Para todas aquellas personas Que acumulen 10.500 puntos En el periodo Y los calificados Al trato presidencial Ya automáticamente Estarán en la cena De gala En la cena De calificación Del viernes Así que creo que Estamos tirando La casa Por la ventana Y bueno Solamente para los primeros Para los que Se comprometan Como decía Ernesto También Pues Como Estás en el evento Pues Aquellas personas Que realmente Se comprometan Pues Y sean los primeros En sacar su ticket En octubre Van a tener un precio Súper especial De 65 euros Que te incluye El evento Te incluye El hotel Te incluye El desayuno Te incluye La cena La fiesta Te incluye Todo Así que Es momento De sacar Tu ticket Bueno Se va a hacer Una Una Entrega Cuenta De 40 euros Para garantizar Este precio No hay que pagarlo Todo Pero bueno Con 40 euros Ya garantizas Que se te va a quedar Este precio Y garantizas Tu habitación Y bueno Todo el evento Y bueno Estamos súper contentos La verdad que Tenemos muchísimas ganas De comenzar Estamos súper ilusionados Y bueno También con Estos invitados Que fueron también Parte de Los que nos contagiaron La idea Y bueno También Fíjate Que Lo que tú decías La bicicleta En un evento Estas son las cosas Que tú No es un evento Propiamente dicho Donde realmente Pues aprendes Estas cosas Y esta idea La trajimos De las vacaciones Del último crucero Cuando Preguntando Y preguntando Y hablando Con uno Con otro Varios coincidían A que habían cambiado El formato De los eventos Estuvimos también Un día Almorzando Por cierto Con Pepe Y con Con Lourdes En el crucero También le preguntábamos Los volvimos locos Y bueno Nos trajimos Las pilas cargadas Y con la ilusión De darle otra vez Otro impulso A la zona Que lo necesita Y bueno Creo que Claro que tenemos Gente preparada Claro que tenemos Gente que Puede Hacer esa milla extra Lo único que Es que se tienen Que ilusionar Quizás igual O más que Lo que nosotros Estamos ilusionados Como el primer día Y realmente Hacer que las cosas Pasen para ti Porque eso Siempre Es una cuestión De decisión No es cuestión De lo que pasa Fuera Sino de las decisiones Que tomas Y Las decisiones Que tomas Las buenas decisiones Que tomas En los malos momentos Son los que marcan La diferencia Cuando tomamos Decisiones Y todo va bien Eso quizás No tiene tanto mérito Pero cuando todo Va mal Y tomas Esas decisiones Difíciles Te digo que Ahí realmente Es cuando Empiezas a avanzar En el negocio Así que no importa Cuál sea la situación Que estés pasando Ahora Te digo que Todos hemos pasado Por esas y más Pero estamos aquí Porque en esos momentos Hicimos lo que Teníamos que hacer Y no lo que La mayoría de la gente Hubiera hecho Y Simplemente eso Es lo que Lo que queremos Que pase contigo También Estamos súper Agradecidos Ernesto Por habernos dedicado Esta noche Esta llamada Muchísimas gracias De verdad Pásanos todas Estas fotos Porque nosotros Hemos perdido Un montón de fotos De los eventos De esa época Tuvimos un virus En el ordenador En una época Y perdimos una etapa Y la verdad Que fue un dolor Pero bueno Hay que seguir Pásanos todas Todas esas Que donde estemos Nos las pasas Por favor Y nada Muchísimas gracias Buenas noches A todos Gracias Gracias a todos Que estén conectados Un besito Un beso Gracias a todos Buenas noches Gracias Buenas noches Gracias amigo Muchas gracias Gracias Buenas noches Para todos Buenas noches A todos Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches